¿Qué compas? ¿Cómo estamos? El día de hoy me encuentro en la placita de la Cruz de Piedra. Aquí se va a comenzar ahora el tercer convite. Así que compas, no se muevan. Vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Va a ser todo aquí muy bonito, así que compas, no se muevan. Continuamos. Un saludo al compa blogger desde San Antonio, Castillo, Velasco. Esto es Oaxaca, esto es La Guilaguetza. Un saludo al compa blogger. Un saludo para compa blogger. Y antes que nada, mandarle un saludo al compa blogger para sus seguidores y saludos a todos. Mucho gusto al compa blogger, le mandamos un gran saludo y esperemos que disfrute su estaría aquí en Oaxaca. Saludos al compa blogger directamente desde la ciudad de Oaxaca. Saludos al compa blogger del estado de Oaxaca. Saludos a todos los followers del compa blogger. Saludos a todos. Saludos al compa blogger. Un saludo para el compa blogger que nos está entrevistando y que se encuentra aquí en Oaxaca de Juárez. Presenciando el convite de La Guilaguetza aquí en Oaxaca. Le mando un saludo al compa blogger. Co gym. No. 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 ¿Qué tal compas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mauro Cáceres, el compa vlogger. Se encuentran por acá en la Cruz de Piedra, de donde va a salir el tercer convite. Como pueden ver, este está un poquito tranquilo todavía, pero ya dentro de un poquito tiempo se va a comenzar aquí a hacer un gran tumulto. Muchísima gente va a comenzar a reunirse en estos momentos. Recuerden, es el tercer convite. Ya pasaron dos, hace ocho días. Ya estuvieron las chinas oaxaqueñas, de doña Casilda. Ya estuvieron también igual algunos amigos de Ocotlán. Estuvieron también gente del Istmo, en el segundo convite. Y el día de hoy, pues le toca el turno a los amigos de Macuí de Xochitl, Sachila y San Antonino Castillo Velasco, que están costados de Ocotlán, de Morelos. Espero llevar bonitas tomas para todos ustedes. Un poquito complicado, pero espero que se pueda. Si compas, continuamos. ¿Y de dónde nos visitas? San Antonino Castillo Velasco. Pues espero mucha alegría, mucha música, algarabía y pues nada, ¿no? Que todos los visitantes esperen el convite. Vinimos para alegrar las fiestas y el inicio de la gladiación. El atuendo consiste en un sombrero de panza de burro, un sarape, una mascada que tiene pensamientos, un gabán blanco, un ceñidor, un calzón blanco y mis cacles netos. Es el hombre que antiguamente representaba al campo. ¿Cuántos kilos pesa la marmota? ¿Qué tal? Oye, ¿qué onda? ¿Cuántos kilos pesa la marmota? Esta, como es de tubo, no pesa mucho. Hay otras que son de pura madera, que son las que pesan más. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Canseco Pérez. Soy originario de la villa de San Antonino Castillo Velasco y estamos presentes en este tercer convite de Guelaguetza para mostrarles un poco de la riqueza cultural que tiene mi comunidad. En esta cohesión traemos el tradicional jarabe del valle, el cual lo bailamos en la comunidad en las principales festividades, como son las mayordomías y los pantanos. Los invitamos para que se acerquen al convite, disfruten de las festividades de Guelaguetza y acudan a sí mismo a la rotunda de las Asunciones local, allá en San Antonino. Sean bienvenidos. Gracias. Los chiquitines también aquí, miren, ya tocando los instrumentos, ya más grandote que ella. Hola, yo soy Tania Martínez de la Delegación de San Antonino Castillo Velasco. Comenzamos con nuestros placoyales que representan el verde de nuestros campos. San Antonino es un pueblo productor de verduras, somos campesinos. Continuamos con mi blusa bordada a mano con hilo de seda. Esta es bordada por mi madre y todas las personas bordan desde muy pequeñas. Es una actividad cultural de nuestro pueblo. Continuamos con mi rebozo de seda, que me sirve para cumplirme de las clemencias del frío. Y mi manta es un enredo de lana de borrado, un tejido con grana con chinilla. Me sujeta una cinta de telar de cintura. Y llevamos en el pecho la imagen de nuestro santo de devoción y esta pared de oro y coral. Es muy emocionante. A mí me llena el corazón compartir con Oaxaca y con todo el mundo nuestras tradiciones desde San Antonino a Castillo Velasco compartir un poco de la grandeza de nuestro pueblo. ¿Cómo ven, compas? Ahorita está llegando aquí, está arribando la delegación de Satchila. Están, obviamente, los amigos de la danza de la pluma. Una danza muy, pero muy tradicional, prehispánica. Y, pues, aquí el panacho, ¿no? Ya lo saben. La tradicional danza de la pluma. Hay varias comunidades que la bailan. La danza de la pluma dura, creo que hasta tres días. Es la duración de la danza de la pluma. Pero cada comunidad baila un fragmento de esta danza. Entonces, Satchila es una de ellas. Y también representa Oaxaca en las villas centrales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adarit Macés Vázquez. Soy de la comunidad de la villa de Satchila. Y nosotros representamos a la danza de la pluma. Es una danza de origen zapoteca. Y estamos muy felices de compartirla con todo el mundo, tanto oaxaqueños como extranjeros. Bueno, el traje que nosotros portamos está compuesto por un penacho. que es una base de hojalata o una estructura de carrizo forrada por plumas de diferentes colores, adornada por espejos. Y va ajustada a nuestra cabeza o ayuda a que tengamos un mejor control este barriquejo. Para protección de nuestra cabeza, llevamos unos paliacates en la cabeza. De ahí, pues, nuestra inventaria básica, pues, es una camisa de manta y un calzón de manta. Sobre la camisa de manta llevamos una blusa de terciopelo estilo europeo, en el cual lleva en el pecho, representando una pechera, figuras o glifos que las ponemos o las tejemos con lentejuela, el corazón, como todos guerreros, lleva su corazón. De ahí, pues, llevamos el calzón de manta y en el calzón de manta llevamos unas piezas de tela sacra que se llama tubos. Cada una de estas franjas va decorada y en las manos portamos en la mano derecha sonaja y en la mano izquierda una estrapalmeta. De igual manera llevamos las mascadas y en nuestros pies portamos lo que se le conocen como cacles, pata de gallo. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Alfredo Santiago Cruz, soy originario de Oaxaca de Juárez, vengo con mi coordinador, venimos a parte por la festividad de la Glaguetza. Venimos acompañando para abrir el convite, lo que es una festividad para iniciar las fiestas de la Glaguetza este mes de julio. Exactamente, hoy abrimos convite invitados por parte de la Secretaría de Turismo. ¿Qué es lo que traen ustedes? Monos de calenda y una marmota con la imagen de la Glaguetza de este año. ¿Y ya están listos para...? Ya estamos listísimos en la espera nada más de indicaciones. ¿Qué tal la marmota? ¿Qué tal el peso? Unos 30 kilitos más o menos, pero pues por el gusto ni se siente el peso. ¿Con el ánimo hasta arriba? Hasta arriba y todo lo que damos ni se siente el peso. ¿Cuál es su nombre? Ay, pues yo vine a lo que vine a tomar mezcal pero yo traigo la jícara pero... y también a ver a los amigos que tengo muchos amigos en San Antonino y en Sachila y ando viendo a quién me encuentro de conocidos, de contemporáneos. Estoy como acercando a las delegaciones a ver si de pura casualidad... ¿Alguno trae? ¿Alguno trae? ¿De cita en ninguno? No, no trae. Ah, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el maestro Acio Castillo, vengo de la Secretaría de Turismo y estamos en la coordinación de los convites de este julio mes de la Guelaguetza. Ese es el tercer convite. Los dos anteriores estuvieron con muchísima afluencia. Ahorita esperamos todavía más en este día y todavía más el día de mañana. Ahorita nos acompañan las delegaciones de San Antonino, Sachila y Macuizóchil. Ahí se compran los amigos de turismo de Setur que ya están organizando ellos. Ya entrevistamos por acá a nuestro amigo que es parte del staff, el organizador principal para que ustedes vean un poquito que esto no más es así el tanteo. Hay unas personas que se organizan todo esto y obviamente son ellos que están checando que todo salga bien, que todo salga al 100%. Y compas, seguimos, continuamos con ustedes. Estamos reunidos en la ciudad de Oaxaca para participar en el convite de las delegaciones y el día de hoy la vía de Sachila se hace presente con el jarabe del valle. Así que éxito para todos los organizadores y éxito para la guelaguetza de Oaxaca. Y recuerden que los esperamos también en la vía de Sachila el día primero de agosto a partir de las 13 horas. ¡Que viva Sachila! ¡Que viva! ¡Que viva! ¿Qué tal? ¿Cómo venimos? Bien, bien. ¿Ya listos? Claro que sí. En la vía de Sachila lo que portamos nosotros es mascadas para cubrir nuestra identidad ya que nosotros como hombres venimos representando a la mujer sachileña. Ese es el porqué del rostro tapado. Nosotros representamos y vestimos lo que es la blusa sachileña. Puede ver una enagua sachileña y claro el refajo. El refajo y este de calzado guaraches cuatro pasadas. Los zancos pues son dos las leyendas de la vía de Sachila. La leyenda religiosa es la que se basa a que gracias a la aparición del santo patrón San Pedro Apóstol él se le apareció en sueños a los más viejos y más ancianos de la localidad y ellos San Pedro le encomendó a que lo fueran a traer con velas flores e incienso y que unos hombres con sus pies no pisaran la tierra. De ahí surgen los zancos. La leyenda urbana dice o cuenta que Sachila era una o un este lugar de lagunas entonces la gente utilizaba los zancos para pasar algunas calles algunos pasar de un lado a otro. ¿Ya listos? Ya, buenísimos. Hola. ¿Qué traen su camasta? Este, tortilla. ¿Y es para regalarle a las personas? ¿Sí? Y chocolate. ¿Chocolate creo que el otro se quiere? Sí, pero no. Ajá, por ahí está. Y nueces también. Ah, es lo que les van a dar las personas. Sí. ¿Lo van a aventar o se les van a ir dando? Eh, pues depende. Sí, ajá. Me llamo Londres y venimos representando a la localidad de Macuizochis de Artigas Carranza que se encuentra rumbo a Tlago Lula. La manta representa bueno, no representa es como de lana el refajo que diga el cinidor perdón y la blusa que es como tejida y bueno el el este reposo que es de seda y bueno traemos nuestra canasta de dulce o la canasta de la lenda que se pone en la cabeza y bueno las trenzas que son con este listón blanco a veces bueno avellón natural obviamente y no sé qué más y los guaraches ajá son guaraches este estos son guaraches normales pero también las llamadas traen cagles que son los más usados yo vengo de la delegación de San Mateo Macuizochit me llamo Eulalia Martínez este venimos aquí a representar la mayotomía de nuestro pueblo y aquí representa el altar de nuestro santo patrón San Mateo es lo que representa nuestra canasta ¿es pesado? pues un poquito sí porque está hecha de carrizo madera el canasto y todo y ven envuelto de papel ¿y cómo se lo va a poner ahorita me lo voy a poner con mi redete en la cabeza y después ya me lo suben arriba y el señor la ayuda oh este me llamo Aníbal este te tocó traer el poleo aquí ajá sí sí y qué tal listo para la fiesta sí claro siempre ese es tú puro agave sí ¿dónde? ah mezcalito de maguey salud compas agosita puro mezcalito de maguey ¿no? debe de ser 100% de oaxaqueño ¿no? para comenzar con la fiesta salud compas oye estoy tomando medicina pero ya no importa ¿eh? ah total se cura muy bien para todo mal mezcal y para todo bien está bien ¿no? para la brujería también mal de ojo y todo ¿no? salud compas salud compas además no poder hacia atrás los de enfrente vienen un poco tranquilos pero los de atrás vienen bien pero bien prendidos compas excelente excelente San Antonio Castillo Velasco arriba Oaxaca a ¿Qué hierba es? 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Guadalajara! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva La Quelag�! ¡Viva! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Arriba a Chilas Virrey! ¡Arriba! 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 y está muy bonito es muy hermoso marielena claro que vengan a ver porque ya extrañábamos esta fiesta y este año va a estar extraordinaria y por la estamos viendo con quien vino muy bien alegres por fin después de dos años regresar a esta gran fiesta de los oaxaqueños feliz más bien contento esperamos que todos disfruten desde que todos disfruten de esta máxima fiesta es una hermandad es una muestra gastronómica y cultural y todo esto es para que ustedes se lleven un pequeño de nuestro estado esperemos sea de su agrado ahí está compas y arriba aquí en sachila arriba sachila me aprieta un poco no manches si no te lo puedes aflojar o bien no está bien no 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 Ahí está, gracias. Un mescalito, porque ya la verdad se cansa uno y para la sed, saludos a todos ustedes. Está bueno. ¡Aquí va la que la que está! ¡Y que corre el agua! ¡Y que corre! ¡Aquí va la que está! ¡Aquí va la que está! ¡Viva! 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 Suscribanse al canal, ayúdenme a compartir, no saben malitos, ayúdenme a compartir para que los más personas puedan ver lo que estamos haciendo. Aquí con el Compa Vlogger, recuerden, la suscripción ahorita es completamente gratis, toda la gente que puede suscribirse en este mes, es completa, completamente gratis. Ya saben, compas, ya terminamos por el día de hoy, acabamos la pachanga porque la verdad el recorrido está bastante, pero bastante cansado. Con la postal de acá detrás mío, de la Catedral de Oaxaca de Juárez, me despido de todos ustedes, compas, muchísimas gracias. Recuerden, Mauro Cáceres, el Compa Vlogger. Recuerden, Mauro Cáceres, el Compa Vlogger.